¡Hola a todos! Soy Slender Luchito Y bueno, en este caso estamos de vuelta En otra crítica Y en este caso, Arturo Crack me pidió que criticara su canal dos veces Así que les presento Crítica Arturo Crack Arturo Crack es un usuario de YouTube que tiene 67 suscriptores y hasta ahora más de 30 videos Empezó su canal subiendo videos de tutoriales Lo cual me encantó No sé por qué Pero siempre que un canal pequeño como lo es Arturo Crack o Divertete con Saul Suben tutoriales No sé por qué Pero me da una sensación de que O este canal va a crecer tanto que va a ser exitoso No sé por qué Otra cosa que me gustó de Arturo Crack Es que apenas empezó su canal Ya sus videos contenían una miniatura personalizada Cosa que me costó más de 3 años Arturo Crack después empezó a subir en videos de gameplays Mayormente jugaba a Minecraft Otra cosa que subí Arturo Crack Son videos educativos Esto me sorprendió Caleta porque ningún canal pequeño se atrevería a hacer eso Eso creo Luego ahí poco a poco empezó a subir más cosas Más gameplays Más especiales Eso es todo lo que tengo que decir En serio De verdad No sé por qué Pero últimamente En mis críticas Estuve mal O sea Estuve dando poca información acerca de los usuarios No sé por qué No sé qué me está pasando últimamente No sé Yo creo que estoy cansado de las críticas En serio De verdad Ya estoy casi subiendo seguido de las críticas En serio Me estoy cansando de las críticas Así que Lo dejaré hasta aquí Es que Quiero descansar un rato No sin antes concluir Que Arturo Crack La verdad Me encantó lo que Lo que sube Y sus miniaturas son bastante llamativas Por lo que En un futuro puede ser Un gran youtuber Ya estoy cansado de las críticas Bueno Igual Si Si ahí me dicen Oye Critica a tal persona Igual lo haré Pero Sin ganas Bueno Hasta aquí lo dejaremos Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo video Y Adiós